Buenos días, nuevamente nos encontramos aquí. Soy Marleni, la enfermera del Centro de Salud de Chiquimulí. El día de hoy quiero informarles que seguimos en la jornada de vacunación masiva contra el COVID-19. Únicamente quiero informarles que no contamos con vacuna Sputnik, por lo tanto solo estamos vacunando a pacientes crónicos. El día de mañana, primero Dios, nos estará ingresando nuevamente la vacuna Sputnik. Entonces, se les hace la invitación a todas las personas mayores de 35 años con previo registro, que ya el día viernes pueden acercarse a las instalaciones de la CUNSARO para poder ser vacunadas contra la enfermedad del COVID-19. Sí, a todos los estudiantes de las universidades se les hace la invitación para que se inscriban. El coordinador es el que les está compartiendo el link para el proceso que tienen que llevar. Si se acercan aquí con nosotros y no están inscritos, sí nos da un poco de problema el sistema porque no nos deja registrarlo. Entonces, por favor, regístrense, verifiquen si ya pueden ser vacunados y con gusto se les estará atendiendo. El día viernes están citados todos los universitarios que ya estén registrados para poder administrarles su vacuna, ya que el día de hoy y el día de mañana únicamente estaremos vacunando a los pacientes crónicos. Sí, fíjese que la AstraZeneca se está administrando la segunda dosis a las ocho semanas de la primera. La Sputnik son tres meses después de la primera, la segunda dosis. Y la Moderna, a los 28 días después de la primera, se administra la segunda. Y si en el carnet no se les pone fecha de la segunda dosis, solo de primera, entonces tienen que tomar en cuenta la fecha y estar pendientes por este mismo medio. Se les estará haciendo la invitación cuando ya vayan a tener que venir por su segunda dosis. Sí, se me estaba olvidando un poquito esto, pero es importante. Quiero comentarles a las personas que ya fueron vacunadas con primera dosis de AstraZeneca que por el momento no contamos con ese biológico. AstraZeneca se nos acabó. El día lunes administramos las últimas 50 dosis. Entonces, ahorita hay que estar pendientes porque posiblemente la otra semana nos despachen AstraZeneca para seguir administrando segunda dosis, ya que sabemos que hay muchas personas que están pendientes de su segunda dosis. Pero quiero que tomen en cuenta esto, ¿verdad? Por el momento no contamos con AstraZeneca. Será hasta la próxima semana que se les estará informando para que ya puedan venir por su segunda dosis. Sí, es importante que las personas que nos ven por estos medios informen también a sus vecinos que hay personas que no ven noticias, ¿verdad? Entonces, que también les informen que la vacuna contra el COVID, sea AstraZeneca, sea Sputnik o sea Moderna, se está administrando únicamente aquí en la Cunzaro. Porque el centro de salud no tenemos espacio y todos los días vemos pacientes con diferentes enfermedades. Entonces, no podemos estar allá vacunando. Por eso pedimos que se acerquen aquí a la Cunzaro, donde se les estará atendiendo. Sí, también quiero hacer énfasis en esto. Hay personas que han venido, que lamentablemente el sistema no me las acepta. Posiblemente sea porque se registraron y no les han enviado mensaje o porque no cumplen con el requisito que es la edad. Entonces, quiero que tomen en cuenta esto, que no es porque no querramos vacunarles, sino que el sistema no nos lo permite. Pero en cuanto el sistema ya nos dé acceso a poder vacunar a estas personas, con mucho gusto se estará vacunando a todo el que necesite la vacuna. Sí, aquí estamos desde las 7 de la mañana. Tengo aquí mi equipo de trabajo para poder atender a todas las personas que vengan, ya sean porque vienen a preguntar sobre la vacuna o porque ya clasifican para ser vacunados. Y sí, las instalaciones, gracias a Dios y gracias al apoyo del coordinador de aquí, que nos están dando las instalaciones para poder atender a la población, sí tenemos espacio suficiente para poder atenderlos a todos.